Judit 1.1 El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asierios en la gran ciudad de Ninbe, Arfaxad, que reinaba en aquel tiempo sobre los Medos, en Egbatana. Dor rodeó esta ciudad con un muro de piedras de sillería que tenían tres codos de anchura y seis codos de longitud, dando al muro una altura de 70 codos y una anchura de 50. 3.3 Alzó torres de 100 codos junto a las puertas, siendo la anchura de sus cimientos 60 codos. 4.4 Las puertas se elevaban a 70 codos de altura, con una anchura de 40 codos, para permitir la salida de sus fuerzas y el desfile ordenado de la infantería. 5. Por aquellos días, el rey Nabucodonosor libró batallas contra el rey Arfaxad en la gran llanura que está en el territorio de Ragao. 6. Se le unieron todos los habitantes de las montañas, todos los habitantes de Éufrates, del Tigris y del Idáspes y los de la llanura de Arrioj, rey de Elam. Se congregaron, pues, muchos pueblos, para combatir a los hijos de Geleud. 7. Envió, además, Nabucodonosor, rey de Asieria, mensajeros a todos los habitantes de Persia, y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, y a todos los que viven en el litoral. 8. A todos los pueblos del Carmelo y Galahad, de la Galilea superior y de la gran llanura de Estrelón. 9. A todos los de Samaria y sus ciudades, y a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Gelus, Cadés, el río de Egipto, Taznes, Remeses y toda la tierra de Gosen, Diers y hasta más arriba de Tanís y Menfís, a todos los habitantes de Egipto, hasta los confines de Etiopía. 11. Pero los moradores de toda aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los Asierios, y no quisieron ir con él a la guerra, pues no le temían, sino que le consideraban un hombre sin apoyo. Así que despidieron a los mensajeros de vacío y afrentados. 12. Nabucodonosor experimentó una gran cólera contra toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría cuchillo todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria, y a todos los habitantes de Moab, a los Ammonitas, a toda la Judea y a todos los de Egipto, hasta los confines de los dos mares. 13. El año 17 libró batalla con su ejército contra el rey Arfaxad. Le derrotó en el combate, poniendo en fuga a todas las fuerzas de Arfaxad, a toda su caballería y a todos sus carros. 14. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Egbatana, ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta su hermosura. 15. Alcanzó a Arfaxad en las montañas de Ragao, lo atravesó con sus lanzas y le destruyó para siempre. 16. Luego regresó con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que se les había agregado. Y se quedó allí con su ejército, viviendo en la molicie, durante 120 días. 16.